mediado por pequeñas moléculas llamadas autohinductas que actúan como cofactores de acción una vez superada la cierta concentración. Además, presenta otros factores de virulencia como serían proteasas, elastasas, exosina, limas, piocian y la producción del hipopresia cálido. Además, el desarrollo de adecencia durante el tratamiento antimicrobio debido a la sección de mutaciones en ciertos genes cromosólicos es un problema frecuente con grandes consecuencias clínicas, especialmente cuando afectan a pacientes crónicos, críticos de UCI o pacientes colonizados de forma crónica, donde el problema se ve verificado debido a la alta prevalencia de cepas hipermutadas. Las cepas que presentan una tasa de mutación incrementada de hasta mil veces la tasa normal y que puede actuar como catalizador del desarrollo y selección de resistencia. Es intrínsecamente resistente a muchos antimicrobianos, por tanto, podríamos definir el sistema intrínseco conjunto de genes presente en una bacteria de forma independiente en posición previa a antimicrobianos y que es debido a la transferencia horizontal de genes. Aunque estos eventos pueden contribuir al aumento de la llamada resistencia adquirida. La pseudomonas aeruginosa presenta una betalata masa cromosómica inducible. Además, muchos de los antibióticos se ven excluidos de las células de pseudomonas, lo que fue atribuido mucho tiempo a una baja permeabilidad de membrana, aunque, posteriormente, se conoció que parte de esta resistencia era también debida al sistema de flujo de expulsión activa, como por ejemplo, Mexal. Teniendo en cuenta, estos eventos de multirresistencia reflejan generalmente la acumulación de mutaciones y que ninguna mutación por sí sola es capaz de comprometer todos los agentes antiseudomónicos en la resistencia a múltiples antimicrobianos es debido a la emergencia secuencial de resistencias. Se definen los perfiles de resistencia teniendo en cuenta solamente la resistencia antimicrobiana adquirida y nunca la adquirida. Así pues, se define como un aislado multiresistente aquel que es no sensible a uno o más agentes en menos tres categorías. Un aislado extremadamente resistente es aquel no sensible a todas las, al menos un agente en todas las categorías, excepto una o dos, y el pan resistente es el no sensible a todos aquellos agentes antimicrobianos listados. ¿El resto no me oye? ¿Se me oye mal? Yo puedo seguir la presentación sin problemas, ¿eh, Gabriel? Soy Luis Martínez. Sí. Aunque ligeramente entrecortado en alguna ocasión. Vale. Bueno, lo siento. No te preocupes, por mí puedes continuar, ¿eh? Vale, bueno, lo siento. De mecanismos cromosómicos de resistencia, Seudomonas presenta una beta-lactamasa cromosómica inducible perteneciente a la clase C, a la clasificación estructural de Ambler y al grupo 1 según la clasificación funcional de Karen Bush, localizada en el periplasma donde es activo contra penas, cefalosporinas y monobatámicos, además de ser inducidos. Existen diversos genes involucrados en la inducción de ANCE, procesos íntimamente ligados con el ciclaje del péptido americano. Brevemente, la acumulación intracelular de anidromopéptidos causa el desplazamiento del UDP en el cetimilamurámico, lo que supone un cambio conformacional en ANPR que activa la transcripción. Esta acumulación puede ser debida al efecto de un antimicrobiano o bien a la pérdida de la función de la amidasa intracelular AMDE, la cual degrada estos anidromopéptidos reduciendo la concentración y, por lo tanto, previniendo la hiperexpresión de ANCE. Por su parte, AMGE funciona como una permeasa que exporta los anidromopéptidos involucrados en el reciclaje de la pared, así como también en la regulación de ácido. Además, presenta varias bombas de expulsión capaces de destruir múltiples antimicrobianos. Estas bombas se pueden dividir en cinco grupos diferentes, la superfamilia de los facilitadores principales, los casetes de UNATP, la familia de los sistemas de resistencia a no adulación división, la familia de la multiresistencia a pequeños antimicrobianos y los sistemas de expulsión a diversos antimicrobianos y comprobios tóxicos. Dentro de ellos, los más relevantes son los de la familia de ARN, los cuales actúan en conjunción de una proteína de fusión de membrana y de un factor de membrana externa. Aunque la mayoría de las bombas de expulsión promueven la resistencia a diferentes amicrobianos, el rango y el número de estos varía tanto entre organismos como incluso entre diversos sistemas o bombas con un grado elevado de similidad de secuencia. De los sistemas de RN-D, METSA-B es el sistema con un perfil de sustrato más amplio y además está expresado de forma constitutiva en los aislados, que hace que participa en la resistencia intrínseca. El factor de membrana externa OPRM se expresa también de forma independiente a METSA-B, que contribuye a una fracción de tránscitos, ya que este factor de membrana externa puede asociarse a diferentes bombas. Su expresión está controlada por el gen NAL-B, también llamado METS-R, que reprime la transcripción del operón autorregulándose negativamente, además de por los genes NAL-C-NAL-B. En el caso del operón que codica para METS-CD o PRJ, aunque existe una gran homología con METSA-B y su expresión puede darse en cepas salvajes, su pérdida no afecta al perfil de sensibilidad de la cepa, por lo que indica que este sistema no contribuye a la resistencia intrínseca. Su expresión está controlada, aunque no exclusivamente, por el producto del gen NFX-B, que regula negativamente la expresión de METS-CD, como también su propia expresión. El sistema METS-F no parece tener afinidad por beta-lactámicos y su disrupción no afecta al perfil de sensibilidad de las cepas que lo portan, así que, de las cepas salvajes, perdón, por lo que hace que no parezca contribuir a la resistencia intrínseca. El sistema METS-CD está regulado positivamente por METS-CD y en algunas de las cepas la disrupción de un segundo regulador METS-CD puede incrementar la expresión CF y a METS-CD. El sistema METS-CD no codifica para proteger la membrana externa, aunque es capaz de asociarse con OPR. La pérdida de este sistema en cepas salvajes incrementa su sensibilidad a diferentes antimicrobianos, por lo que este sistema contribuye a la resistencia intrínseca y está regulado por el GEMES-Z, aunque no es el único mecanismo involucrado. Además, las bacterias gran negativas están rodeadas por la membrana externa, cuya función más importante parece ser la de servir de barrera de permeabilidad. Es una capa simétrica de fosfolípidos y LPS que parece tener una baja permeabilidad y no permitir la difusión de agentes hidrófobos. Habitualmente, estos solutos hidrófilos atraviesan la membrana externa por canales cuosos llamados porinas, por lo que es esperable que otras moléculas pequeñas e hidrófilas también puedan usar la vía de entrada. Aun así, las porinas pueden ser muy estrechas y actuar como barrera efectiva. Además de proporcionar un paso a través de la membrana externa para pequeños antimicrobianos, cualquier disminución, ya sea en la permeabilidad o en la tasa de entrada de estos compuestos, puede conducir a la resistencia a los mismos, lo que puede ocurrir, por ejemplo, por la pérdida o cambios en la función de algunas de estas porinas, como ocurre en el ejemplo de OPRD, que al perderse disminuye significativamente la sensibilidad a carbapero. Otro mecanismo de resistencia, en este caso a fluoroquinolonas, es la modificación de la interacción de la fluoroquinolonas con la ADN-gira, la copilisomerasa 4, ambas proteínas esenciales, puede bloquear la síntesis y resultar en la muerte celular. Así pues, estas mutaciones de resistencia se agrupan en las llamadas regiones determinantes de resistencia a quinolonas o PRD, aunque el incremento de la resistencia en bacterias es un importante problema, nuestro conocimiento de la disminuyección de los genes de resistencia permanece aún incompleto. Muchos de estos genes son portados en elementos genéticos morales, permitiendo la evolución de la bacteria en respuesta a presión antimicrobiana mediante el intercambio genético. Los elementos genéticos de relevancia incluyen los plármidos o estructuras extracromosómicas generalmente populares y que se pueden transferir entre diferentes bacterias, los transposones, que son pequeños fragmentos de ADN, fuentemente incorporados en plármidos y que pueden movilizarse de forma autónoma a nuevas localizaciones genómicas. Y los integrones o elementos genéticos que contienen un sistema de recombinación, lo que les permite integrar, expresar e intercambiar elementos genéticos específicos llamados cárceles. Algunos de los genes que pueden ser adquiridos de forma horizontal son las betalactamasas, las cuales existen dos tipos. No se relacionan ni funcional ni estructuralmente las serín betalactamasas y las metalobetalactamasas. Las betalactamasas de adquisición total son más comunes, penicilinasas pertenecientes a serín betalactamasas de clase A, dentro de las cuales he encontrado betalactamasas de espectroestido, llamadas tanto en clase A y en clase D, en aislados de pseudomonas, con lo que la resistencia de betalactamicos de espectro extendido ha emergido rápidamente. Los enzimas de tipo O, la creciente familia de Blesch, pertenecientes a la clase molecular D, aunque hay escritos algunos derivados que no son considerables. Además, es más frecuente encontrar cepas de pseudomonas eruginosas que permiten carbapenemasas, capaces de hidrolizar los carbapenemasas, cosa que reduce probablemente las opciones terapéuticas. El grupo más relevante dentro de estas carbapenemasas son las metalobetalactamasas, que abren el aníbalactamico con la llencofactor metal. De otra parte, los mecanismos de resistencia a micoglucosidormas prevalentes son el resultado de la inactivación de la gente por enzimas codificadas, tanto en el cromón como en elementos móviles, presentes en las cepas resistentes. Los fosforilan, anilanoacetilan estos componentes. Encontramos otros mecanismos de resistencia, como serían la reducción de la permeabilidad, el aumento del flujo de expulsión y la modificación del sitio de unión. Si pues, las metalotransferasas confieren resistencia a los aminoclucosidos mediante la modificación de residuos específicos en el sitio de unión de estos. Y mayormente están asociadas a plasmidos transferasores. Además, las metilasas adquiridas confieren a nivel de resistencia casi la totalidad de los aminoclucosidos con relevancia clínica. En cuanto a la epidemiología global y el estudio de las poblaciones, la observación de clones en muchas poblaciones bacterianas deriva en el pensamiento de que las bacterias presentan una población clonal. Aún así, la estructura poblacional de las bacterias puede ir desde estructuras panmíticas o completamente sexuales hasta aquellas animales con asociaciones no aleatorias centrales. La pseudomonas aeruginosa tiene una estructura poblacional no clónica con algunos clones complejos, complejos clonales epidémicos de gran éxito aunque no estén íntimamente relacionados. Sí, pues, ha habido muchas estrategias para definir la estructura poblacional de pseudomonas aeruginosa aunque la programación más popular y estandarizada para el análisis de las poblaciones es el tipado por secuenciación de multilocos, el cual se basa en la secuenciación de siete locos conservados que no se ven afectados por selección positiva. Además, los estudios prospectivos en epidemiología molecular revelan una gran idea clonal con la mayoría de los lados representados por solo un único genótico y aún en el gran número de secuenciaciones ya descritos, la detección de nuevas variantes es aún común. Aún así, existen unos clones particularmente comunes entre las cepas multiresistentes y altas ampliamente diseminados a nivel mundial que han sido dos clones de altos cepos entre los que encontramos al ST-111, 775 y al ST-235 que son realmente infrecuentes en las cepas sencillas. Y aunque existe esa información en cuanto a los mecanismos de resistencia racionales y adquiridos específicos de estos clones de alto riesgo, hay aún mucha menos información de si estos marcadores están conservados o si estamos frente a una evolución de la independiente en este sistema. Todos los mecanismos de resistencia abordados deben tenerse en cuenta al desarrollar nuevos entes antiseudomónicos. Por lo tanto, la combinación de antimicrobios nuevos o clásicos con compuestos de elementos de la sensibilidad bacteriana a este aerobiano, como por ejemplo la combinación de beta-latamicos e inhibidores de beta-latamasas constituye una herramienta terapéutica, como pasa con el ejemplo del ceftolosano, el cual ha sido, además de ser un presente inhibidor de beta-latamicos y tener una elevada afinidad con el Cbp1b, se muestra estable contra los mecanismos de resistencia dirigidos por mutación más comunes, particularmente contra la hiperexpresión de la cefalosolos por inasa cromosomica en C. Aún así, no es capaz de superar la resistencia mediada por metalobiotalata a las masas adquiridas de forma horizontal, por lo que todavía se conocen los mecanismos de resistencia mediada por mutación. Por todo ello, se plantearon los diferentes objetivos. Determinar la prevalencia y el impacto de la hiperexpresión de ANCE y bomba de impulsión, así como mutaciones en OPRD en la resistencia de helados de seudomonas aeruginosa causantes de bacteriemia. Realizar un análisis genético detallado de los marcadores epidemiológicos y de resistencia de seudomonas aeruginosa multiresistentes causantes de infecciones en diferentes hospitales españoles. Aplicar técnicas de secuenciación masiva al análisis de helogenia y el estudio del resistoma del clon de alto ánimo ST-171. Descifrar las trayectorias evolutivas de la resistencia antibiótica y su coste biológico que conducen a resistencia de alto ánimo antiseudomónico. Analizar el impacto del fenotipo hipermutador en la resistencia antibiótica y su coste biológico en la generación de resistencia de alto nivel a agentes antiseudomónicos. Comparar la dinámica y los mecanismos del desarrollo de resistencia en vida, de colozano-tazobatán, con agentes antiseudomónicos disponibles actualmente. Y un estudio comparativo de las trayectorias evolutivas de la resistencia antibiótica, el coste biológico asociado y sus efectos en la virulencia en la ausencia de betonactamasa. Para ello, primero vemos los artículos derivados de esta tesis, que han sido seis publicados en revistas y que han dado en dos grandes temáticas, como son el estudio de los mecanismos de resistencia a impacto de los crones de alto riesgo y la dinámica y desarrollo de resistencia en vidrioles eudomonas. El primer aportado contendría los tres artículos, podéis ver, y el segundo contendría los tres ríos. Así pues, los mecanismos de resistencia a impacto de los crones de alto riesgo de una colección de 605 aislados recuperados de casos de bacteriemia entre enero del 2008 y enero del 2009. Participaron diez hospitales de cuatro regiones diferentes, agrupamos una colección de 190 aislados representativos para realizar estudios de sensibilidad de mecanismos de resistencia clásicos y de epidemiología actual. Como era de esperar, los mecanismos de resistencia más frecuentemente observados fueron la hiperexpresión de ANCE, seguido de la hiperexpresión de METSI y la hiperexpresión de METSPE. Además, se documentó una relación estadística más significativa entre la hiperexpresión de METSPE y METSI mostrando que la creación simultánea de estos sistemas ocurre en las clínicas. Quizá lo más sorprendente fue la relación que vimos entre la hiperexpresión de ANCE y la resistencia de hiprofloxacino si lo comparamos con la hiperexpresión en la colección. Además, para que se documentó, perdón, en los aislados resistentes a carbapenem se documentó la pérdida de OPRD y además para aquellos aislados que eran resistentes a CFP y METSI se vio una asociación con la hiperexpresión de METSPE. Además, pudimos ver el efecto de una elevada expresión de la cefalosporinase cromosomica en diferentes antibióticos y que un 1% de las cepas presentaban carbapenemasa, lo que supuso dentro de 10 veces el porcentaje reflejado en el estudio de los 5 años antes. Además, en el afán de profundizar en estos marcadores genéticos de los aislados XDR analizamos en profundidad una supranformada por los 20 aislados pertenecientes a este perfil de resistencia además de 15 aislados cada uno de los perfiles de resistencia restantes. Para ello hicimos estudios de diversidad y estudiamos los marcadores génicos de la resistencia. Pudimos observar que todos los aislados pertenecientes al grupo XDR al perfil de resistencia XDR eran aislados pertenecientes a los clones de alto riesgo además, bueno, alto riesgo de 711 y 175 que además encontramos en el grupo XDR y un aislado de 111 de moderada resistencia. Además, no encontramos presencia en ningún grupo de alto riesgo dentro del grupo del perfil XDR y evidenciamos una relación inversa entre la diversidad clonal y el perfil de resistencia. Además, determinamos los marcadores genéticos de los clones ST111 y 175 y pudimos observar que la resistencia del clon ST111 se asociaba con la producción de varias beta-lactamasas o osaciasmasas de adquisición horizontal, además de dos mutaciones, las QR y una mutación inactivante de OPR. En contra de que ninguno de los aislados pertenecientes a los clones de alto riesgo de 775 producía beta-lactamasas. Y sus motores de resistencia incluyeron una mutación inactivante en OPR, la mutación inactivante en OPR, la mutación inactivante en OPR que con la hiperproducción de ANCE, como tres mutaciones en las QDR y la producción inintegrante en clase 1 portador de un gen de resistencia a gentamicina y a nitrogramicina. Además, pudimos ver que presentaban varias sustituciones en genes involucrados en la regulación de las botas de expulsión de entre los cuales la mutación de 195 de MES-Z ha sido claramente demostrada su implicación en la hiperproducción de MES-X. Además, demostramos que esta mutación, la mutación encontrada en AR era la responsable de la activación de ANCE como regulador positivo y, por lo tanto, de la hiperproducción de ANCE. Esto lo hicimos al complementar, ya que al complementar un mutante de efectivo en ANCE, que sin caso de inducir la producción de ANCE, con la cepa, con un amper reproductivo de una cepa salvaje, conseguimos recuperar el fenómeno de la cepa salvaje y además la producción de ANCE, pero no observamos ningún tipo de incremento significativo en la hiperexpresión basal de ANCE, cosa que sí que se observa al complementar este mutante amper con el amper que contiene la mutación 154R, además de poder observar la resistencia a cetacidina, cosa que se corresponde con los resultados observados en el tema de doble disco. Para profundizar en el estudio de estos marcadores de resistencia asociados al clon S775, analizamos mediante secuenciación del tema completo 22 aislados del clon, 14 de los que pertenecían a la creación original, 4 fueron aislados en uno de los hospitales participantes en el estudio original 6 años del mismo, y 4 aislados del 175 de origen francés. Para ello, una vez extraído el material genómico mediante un sistema comercial, procedimos a la fragmentación, también por un sistema comercial que a la vez añade unos aislados para que podamos hacer una amplificación indiferencial de estos fragmentos añadiendo un sistema de etiquetas que nos permita la normalización y la actuación de diferentes muestras en una misma forma, para luego procesarlas mediante un secuenciador. Los resultados obtenidos de este proceso se analizaron mediante programas informáticos y básicamente podemos encontrar dos grandes tipos de análisis. El asamblaje de nuevo, en el cual no disponemos de ningún tipo de secuencia patrón, y en el que mediante comparación elegimos mejor alineamiento y agrupación de diferentes riesgos en fragmentos mayores, o el mapeado donde enfrentamos nuestras lecturas frente a un genoma de referencia, para finalmente un listado de las posiciones que varían respecto a este genoma. Así pues, encontramos una fuerte asociación entre los cuatro aislados de origen francés y los aislados de la región cántabra. Y en alguno de los, además, se dio esta fuerte relación entre los dos aislados de un mismo hospital. Además, el estudio vallesiano nos indicó que todos los aislados compartieron un ancestro común hace aproximadamente 25 años. El estudio se centró en un conjunto de 146 genes relacionados con la resistencia, que llamamos resistoma, para poder correlacionar los genotipos de resistencia obtenidos con los genotipos observados. De entre estos genes, vimos que ninguno presentó inserción a sordelones, mientras que 83 presentaron una sustitución. De estos, 55 presentaron la sustitución en los 22 aislados, 23 presentaron la sustitución en un solo aislado, y 5 presentaron la sustitución en más de un aislado, pero no en todos. Aquí podríamos ver una lista de las mutaciones observadas. Y en concordancia con los resultados anteriores, todos los aislados, excepto el que era sensible a esta acidima, hiperexpresaron ANCE, la base genética de esta hiperexpresión, en todos los aislados, en casi todos los aislados, al menos todos los participantes en el proyecto inicial, fueron debido a la mutación en NAMPR descrita previamente. Además, esta mutación se encontró también en los cuatro aislados, que fueron recuperados 6 años después, y en dos de los aislados franceses, mientras que los dos restantes presentaron una mutación diferente en NAMPR. Por otra parte, un aislado mostró una mutación en PP1B, cuyo efecto, aunque tiene que ser estudiado en profundidad, está localizada en un residuo muy conservado y pertenece al aislado, que presentó una mayor resistencia en general, a cefalosporinas, penicilinas y vetrofámicos. Por otra parte, también emergieron diferentes mutaciones en FTSEI, que codifica para el alpario P3, sugiriendo que esta se encuentra bajo una presión mutacional. Además, de acuerdo con datos recientes, la mutación R504 respalda que estas mutaciones pueden ocurrir frecuentemente en la hipnosis quística, ya que se localiza cerca del sitio de unión. Además, esta mutación ha sido vista, como veremos más adelante, por la selección durante la exposición in vitro a meropenem, pero el papel de las otras dos aún es menos obvio a nivel fenotípico y estructural. Además, la resistencia carbapenem se correlacionó bien con la presencia de mutaciones inactivantes en OPRD y los 18 aislados españoles mostraron una alta resistencia a ciclofloxacino, mientras que los franceses mostraron una ligera reducción en dichos niveles de resistencia, lo que se correlaciona con la presencia de una mutación adicional a las ya conocidas en Gira. Otra consideración de relevancia es analisis de los perfiles de resistencia en la expresión de las bombas y resulta interesante que todos los aislados presenten la mutación G95 de MERS-Z, que como hemos dicho, se ha demostrado que actúa o propicia su hiperexpresión. Y aunque se descartó la presencia de beta-latamasa adquiridas horizontalmente, sí que se evidenció la presencia de un integrón de clase 1 que portaba el gen de resistencia a aminoglucosido y además en los aislados de los cuatro franceses y los dos aislados provenientes de la región cántabra se observó que este integrón portaba un gen adicional conocido por dar resistencia a estreptomocina. En cambio, el resto de aislados mostró una sustitución en GLTP la cual es conocida por estar involucrada en la resistencia a fosfomicina. Aún así, las trayectorias evolutivas de resistencia antibiótica y su coste biológico en pseudomonas, frente a diferentes antiseudomónicos permanecen sin explorar al igual que el impacto del fenómeno impermutador en la evolución de la resistencia a estos antibióticos. Esto hacía necesario descifrar los caminos evolutivos que conducen a una resistencia de alto nivel a diferentes antiseudomónicos por medio de la secuenciación de genomas completos. Además, teniendo en cuenta que el mecanismo de resistencia a beta-latamicos más prevalente era la hiperexpresión de la cefalosporinasa ANCE era importante también profundizar en el estudio de las dinámicas y el desarrollo de mecanismos de resistencia en presencia o ausencia de esta cefalosporinasa por lo que usamos para ello también los mutantes isogénicos de PAO1 que no presentaban una ANCE funcional o PAO ANCE y PAO ANCE que no presenta una proteína la proteína ANCE funcional y que por lo tanto es incapaz de expresar ANCE. Para ello preparamos baterías con concentraciones crecientes de antibióticos las cuales fueron inoculadas y incubadas durante un día para el día siguiente reinocular en una batería fresca a partir del tubo crecido con mayor concentración de antibióticos repitiendo este proceso durante siete días para finalmente analizar los mutantes obtenidos. Como puede verse en la figura el desarrollo de resistencia en la cepa PAO1 para aceptacidima fue el más rápido llegando a niveles de 64 BCMI al día 4 seguida de la resistencia de PAO1 a meropenem y cicrofloxacino que llegaron a estos niveles en el día 6. En cambio el desarrollo de resistencia fue mucho más lento para el cepto lozano llegando además a sólo 8 veces la CMI después de completar los 7 días de experimento. Además pudimos ver que no se alcanzaban las concentraciones de 64 o una resistencia a 64 en la CMI incluso cuando tomamos estos experimentos durante 4 días. En cambio el desarrollo de la resistencia fue drásticamente mayor y mucho más rápido para el caso de la cepa hipermutadora llegando a niveles de resistencia de 64 veces la CMI para aceptacidima en sólo dos días y a partir del tercer día para el resto. Aún así cabe destacar que el primer día del primer paso del desarrollo de resistencia a acepto lozano es incluso muy limitante llegando sólo a una vez la CMI. Y además como hemos visto además de que la resistencia a aceptacidima ocurre de forma fácil en la cepa salvaje PAO1 podemos ver que ocurre de forma mucho más lenta y llegando a niveles menores para los derivados de los mutantes PAOAN-C y PAOAN-G. Aún así ambos aunque no vimos diferencias entre ellos y que llegaron a niveles menores superaron los cortes los puntos de corte clínico. Como hemos comentado los mutantes de PAO1 por selección por exposición a acepto lozano alcanzaron una resistencia moderada de 7-10 de exposición. Estos presentaron una reducción en pil B además de una sustitución en el PA3206 o en la protease intracelular CLPX. Aún así el análisis del transcriptoma reveló que había una gran cantidad de genes con una expresión modificada. Aún así ninguno de estos genes con expresión modificada estaba íntimamente relacionado con la resistencia por lo que nuestros datos sugirieron que la resistencia moderada a acepto lozano se debía a mutaciones no específicas de estos pliotrópicos asociados a un importe coste biológico. En contraste los mutantes de PAO-MUTES con resistencia de alto nivel a acepto lozano mostraron expresión modificada de ANCE y mostraron expresión modificada para un número mucho menor pero siempre incluyó la hiperexpresión de ANCE. Estos mutantes que hiperexpresaban ANCE mostraron de forma consecuente mutaciones en reguladores de la expresión de ANCE de los cuales es particularmente notorio el cambio en el residuo 135 porque se había descrito en aislados químicos. Además, la ausencia de una PEP funcional se evidenció en un gel en análisis del perfil de PEPs que además reveló una aparente regulación a la baja del PEP3. En adición, los mutantes de PAO-MUTES lo que presentaron fueron de 1 a 4 mutaciones en residuos conservadores de ANCE y los estudios de complementación en el mutante deficiente ANCE revelaron que estas mutaciones incrementan fuertemente las CMI de Cectolozano y Cectacidima pero las reducen para Piperacilina e Ibipenem. Además, de estas mutaciones relacionadas con ANCE varias mutaciones también pueden desempeñar un papel en el fenotipo mutaciones en los genes que hemos listado y que se han demostrado tener un impacto en la sensibilidad antimicrobiana en el análisis de bibliotecas por transposición. A pesar de la dramática diferencia entre las mutaciones entre los derivados de la PAU1 y de la CEPA mutese que podemos ver en la gráfica los derivados de PAU1 expuestos a Cectacidima mostraron dos mutaciones en los genes reguladores de ANCE DAPB DAPB y GEN ANCE Mientras que los mutantes de PAU1 mutese por exposición a Cectacidima sólo mostraron una mutación en un gen regulador aún así dos de ellos mostraron la mutación del residuo 239 de ANCE en la cual está localizada en el Omega Loop y ha sido descrita por conferir resistencia de alto nivel a Cectacidima Cabe destacar que además que una de las mutaciones detectadas en el tercer mutante fue en GALUP y que el análisis de la librería de mutantes mostró que la inactivación de GALUP incrementa las CMEIs de Cectacidima y Meropenem Además todos los mutantes tanto de PAU1 como de PAU-MUTE se seleccionan por exposición a Ciproflox y no mostraron mutaciones en las QR de entre las cuales es particularmente interesante la del residuo 153 porque no se descrito previamente en GILA Además 5 de los 6 mutantes hiperexpresaron la bomba MES-D lo que se correlacionó con cambios en el sugen regulador MES-D perdón en sugen regulador NF-B y el sexto expresó MES-B lo que se correlacionó con una sustitución en su regulador MES-D Por otro lado todos los mutantes por exposición a Meropenem mostraron mutaciones inactivantes en la corina de OPRD y además mostraron mutaciones en NAL-B y NAL-D que se correlacionaron con la expresión de MES-B Además uno de los aislados derivados de Pao Mutese mostró una sustitución en la PEP2 que es una de ya principal de cada PENEMS aunque mucho más mucho más fue mucho más fue particularmente relevante encontrar mutaciones diferentes mutaciones en la PEP3 situados en la en la región de unión a beta-alactam Por otra parte los dos derivados de Pao 1 que se seleccionaron por exposición a Meropenem y que no mostraron mutaciones en la PEP3 en GTSI mostraron una direcciones cromosómicas extremadamente largas lo que puede lo que puede verse como una brusca caída en la gráfica de cobertura de lecturas estas delecciones que además delimitamos y comprobamos mediante PCR incluyeron genes entre los cuales se encuentra Chimegea el gen responsable de la producción de piomelanina los genes codificantes para la bomba METXI así como también el ya mencionado Galo como se ha visto la la resistencia de los mutantes derivados de PAU1 seleccionados por exposición a ceftacidima es debida siempre al resultado de la hiperexpresión de ANCE en cambio y como era de esperar no encontramos ningún cambio en los reguladores de la expresión de ANCE para los derivados de los mutantes de PAU-ANCE y PAU-ANGE aunque estos sí que mostraron un incremento en las CMI de ceftacidima y otros antibióticos comparados con sus cepas paréntesis además fue particularmente la detección de mutaciones en la PEP3 como ya hemos dicho localizadas en el dominio proteico implicado en la formación y estabilización del complejo con los betalactámicos y además los niveles de resistencia para por ejemplo uno de los betalactámicos más relevantes como el meropenem además podemos observar un incremento en la resistencia a fluoroquinolona sensibilidad reducida a miniglucursidos y polimixinas en alguno de los derivados de PAU-ANCE y PAU-ANGE por otro lado las frecuentes mutaciones detectadas en los reguladores de MESA-B se correlacionó de forma se correlacionó con los niveles observados de expresión de esta bomba y la secuenciación del genoma completo de los niveles derivados de PAU-ANCE y PAU-ANGE reveló que junto a las mutaciones que conducen a la modificación de PAU-B3 y las que conducen a la hiperexpresión o modificación estructural de la bomba de expulsión MESA-B revelaron enormes delecciones de genes cromosómicos que además son el primer paso del desarrollo de resistencia en estos mutantes ya que se observaron estas delecciones se observaron en los mutantes seleccionados durante el primer día estas delecciones se encontraban situadas en la misma región que las que hemos mencionado para los mutantes seleccionados por exposición a Meropenem e incluían tanto los genes codificantes para el sistema MESXI como Galú aún así fue particularmente notable decir que el gen HMGA sólo sirve como un indicador de estas mutaciones ya que al menos uno de los casos reveló que HMGA había quedado fuera de esta elección con la consecuencia de que este mutante no presentaba coloración marro también quisimos determinar si el desarrollo de resistencia a los diferentes agentes probados estaba asociado a diferentes costes biológicos para ello analizamos la eficacia biológica de estos mutantes y lo que vimos es que el impacto en la eficacia biológica fue mucho menor para ceftacidima que para los mutantes seleccionados por exposición a ciproflotsacino y meropenem y que además los mutantes seleccionados con resistencia media a ceftolozano presentaban un impacto mucho mayor en la eficacia biológica que aquellos seleccionados por exposición perdón que aquellos de alto con un alto nivel de resistencia a ceftacidima y solo eran comparables a aquellos con un alto nivel de resistencia a meropenem además pudimos ver que la eficacia biológica entre los derivados seleccionados por exposición a ciproflotsacino fue muy variable lo que se explica porque en el caso del que no varía por ejemplo hiperexpresó Mets AB mientras que los otros dos hiperexpresaron Mets CD que se conoce está asociado a un significativo coste biológico y además los dos mutantes por selección por exposición a meropenem que presentaron bajísima eficiencia biológica fueron aquellos que presentaban las grandes de las plantas y aunque se ha visto que la eficacia biológica de la cepa hipermutadora es algo menor que la de la cepa salvaje lo que podemos y aún el gran número de mutaciones adquiridas lo que podemos ver es que la eficacia biológica de los mutantes seleccionados de los mutantes de PAO seleccionados por exposición a diferentes antibióticos realmente no muestran una disminución significativa para profundizar en el impacto de esta generación de resistencia evaluamos la patriconicidad de los diferentes derivados frente a el nematodo xenoraditis elegans durante siete días se observó que casi todos los derivados de PAO y PAO Mutes se seleccionados por exposición a ceftacidima y ciprofloxacino eran capaces de eliminar al nematodo excepto el que presentó la mutación no descrita en Gira mientras que aquellos seleccionados por la exposición a merepenem los que presentaron grandes delecciones mostraron una patogenicidad disminu además además mientras que los índices de competición tanto de los derivados de PAO 1 como de PAO ANZE no mostraron una diferencia significativa entre ellos así que pudimos ver que los mutantes derivados de PAO ANZE mostraron un menor índice de competición además el análisis de la virulencia mediante el modelo de xenoraditis elegans mostró que mientras los linajes derivados de PAO 1 eran capaces de eliminar o de matar fácilmente a los nematodos los linajes derivados de PAO ANZE no eran capaces de hacerlo y además los de PAO ANZE además de no ser capaces de eliminar el xenoraditis este era capaz de crecer en su presencia lo que indica que realmente la ausencia de la producción de ANZE está asociada con una violencia disminuida mucho más acentuada cuando el reciclaje del péptido ablicano está impedido así pues con el permiso del tribunal pasaré a leer las conclusiones 1 la hiperexpresión de ANZE y de bombas de expulsión así como de inactivación mutacional de OPRD son frecuentes entre los aislados de pseudomonas aeruginosa causantes de bacteriomia en hospitales españoles donde la producción de metalobetal acta masas aunque creciente es aún infrecuente el resistoma del clon excluye una mutación inactivante en OPRD una mutación en ANPR tres mutaciones en las regiones determinantes de la resistencia quinolonas y la producción de un íntegro de clase 1 que porta un gen de resistencia gentamicina y tobramicina además de varias sustituciones en genes involucrados en la regulación de las bombas de expulsión como G195MZ regulador de la bomba de expulsión MESXI OPRM 3. La mutación G154R activa el regulador transcripción al ANPR conduciendo a un drástico incremento en la expresión basal de ANCE y confiriendo resistencia de trastánicos 4. El análisis filogenético del S775 reveló dos clavos distintos uno que contiene los aislados originarios de Francia y Cantabria y otro que contiene al resto de aislados de España separados por al menos dos diferencias claras en las características de resistencia la ausencia del gen de resistencia estreptomicina y la ausencia de la mutación específica en GLTP que confiere resistencia a fosfomicina 5. A través del análisis comparativo de la evolución de resistencia antibiótica a la cepa salvaje y la cepa hipermutadora se confirmaron rutas clásicas de la evolución de resistencia estas incluyeron mutaciones que condujeron la hiperexpresión de ANCE para la selección mediante exposición a ceftacidima mutaciones en las QRDR seleccionadas por exposición a ciprofloxacino o la inactivación mutacional de OPRD debido a la selección por exposición a meropenem asimismo también se observó la hiperexpresión mutacional de bombas de expulsión en todos los linajes seleccionados en presencia de ciprofloxacino y meropenem pero no para aquellos seleccionados por exposición a ceftacidima 6. se describieron rutas alternativas que incluyeron la modificación estructural de ANCE y la mutación del gen que codifica para la UDP glucosa pirofosforilasa o GALU también confiriendo resistencia a ceftacidima la detección de una nueva sustitución implicada en la resistencia a fluorotinolones 7. En la evolución de la resistencia a meropenem los mecanismos clásicos de resistencia siempre se encontraron acompañados tanto por la modificación del sitio a beta-alactámico de la PEP3 o a delecciones cromosómicas extremadamente grandes asociedas con la producción de pi o melanina y la pérdida de GALU 8. Aunque la eficacia biológica y la virudencia varió mucho entre las diferentes poblaciones resistentes a los antibióticos que se les seleccionaron a pesar del dramático aumento en el número de mutaciones adquiridas los linajes de la CPI mutadora seleccionados en presencia de citrofloxacino y meropenem mostraron un bajo coste biológico 9. El desarrollo de resistencia a ceptoloxanotazobatán fue mucho más lento que el de resistencia a otros agentes antiseudomónicos además permanecía activo contra los mutantes resistentes a ceptacidima ciprofloxacino y meropenem 10. El desarrollo de resistencia de alto nivel a ceptoloxanotazobatán se produjo solo en la cepa hipermutadora en la que múltiples mutaciones condujeron la sobreexpresión y modificación estructural de ANCE estas mutaciones aumentaron la resistencia a las cefalosporinas pero redujeron la resistencia a las penicilinas y los carvopenem 11. La inactivación de la permeasa de muropértidos A1G impide aparentemente la evolución de resistencia dependiente de ANCE así pues no existe ruta mutacional eficiente que conduzca a la epiproducción de ANCE y por tanto resistencia a beta-lactámicos que no requiera una ANCE funcional 12. Describimos rutas alternativas que conducen a la resistencia a beta-lactámicos independientes de la producción de beta-lactamasa estas incluyen delecciones extremadamente grandes de regiones específicas del cromosoma junto con mutaciones que conducen a la modificación del centro activo de PEP3 y o mutaciones que conducen a la modificación estructural de la bomba Metsabeo-PRM y 13. Las rutas alternativas de resistencia a beta-lactámicos en ausencia de la producción de ANCE están asociadas a una reducción significativa de la capacidad biológica y la virulencia particularmente cuando ocurren en un contexto de deficiencia en el reciclaje del péptido bucánica muchas gracias muy bien muchas gracias por la detallada exposición ahora la discusión está abierta por los miembros del tribunal en primer lugar si hay en la sala telemática algún doctor que quiera hacer alguna consideración o pregunta al señor Cabot esta es la ocasión queda abierta la opción dejaré un tiempo prudencial para ver si ello ocurre y si no continuaremos entiendo que no es el caso quiero también dar la oportunidad al director de la tesis al doctor Antonio Oliver por si quiere añadir alguna observación o comentario a la presentación que se ha hecho bueno tampoco parece que sea el caso no cierto no de acuerdo bien pues en ese caso los miembros del tribunal harán ahora sus observaciones y comentarios y le ruego al señor Cabot que tenga bien hacer sus aportaciones pertinentes toma la palabra en primer lugar la doctora Carla López Causapé cuando quieras Carla hola bueno lo primero bien que felicitar aquí al director de la tesis porque bueno pues creo que no hace falta decirlo es una tesis que tiene un montón de publicaciones otras que no has metido pero vaya que hay mucho trabajo y mucho trabajo también de puesta a punto de muchas cosas y bueno que enhorabuena vale bueno tengo alguna pregunta tampoco demasiadas vale pero más que todo son curiosidades y conocer tu opinión en algunas en algunas cosas bueno a ver voy a ir un poco por orden según los artículos que tú has puesto en la tesis en el orden de los artículos pero tampoco voy a entrar en todos vale por ejemplo el segundo artículo lo que espera que no te abrigo lo que lo que lo que lo que no espera que no te abrigo Perdón, se ha perdido la señal Carla y yo creo que la pregunta o comentario que estuviera formulando no se ha entendido. No, 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 no. Gracias. Estamos mirando a ver si podemos solucionar los problemas de conversión de la doctora López. Muy bien. Por mi parte, ¿a mí me escucháis bien? Sí, 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 a usted le escucho bien. Muy bien. No, no, no. No, no. 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 Gracias. Pues no me reconocía como que podía hablar. Bueno, pues a ver si... Ahora sí. ¿Hola? Ahora sí. Vale. Bueno, no sé lo que habéis oído, pero... Que lo siento, pero se me ha ido la conexión y no sé qué es lo que pasa ahora. Bueno, nada. ¿Me has oído algo de la pregunta? No, la parte que no hemos oído es la pregunta. No, la pregunta era un poco que cuando estudias diferentes aislados con diferentes perfiles de resistencia antibiótica, pues se ve que hay mucha mayor diversidad clonal en lo que es sensible y en lo que es resistente, en lo que es XDR o multiresistente. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención que, a pesar de que hay mucha diversidad clonal, sí que es cierto que en el grupo de que son multisensibles hay algún clon... Esto es una colección de 2008. Pero hay algún clon como, por ejemplo, yo que sé, el ST395 o el 244, que realmente se han postulado en algún momento como clones de alto riesgo, ¿no? Entonces, pues, un poco si tienes alguna explicación de cómo estos clones han llegado en tan poco tiempo, que serían como 10 años, a coger esa posición. ¿Qué hace que alcancen ese grado de resistencia y que realmente sean lo que mayoritariamente circula con un perfil de resistencia alta? Vale. Bueno, realmente no puedo hablar en el caso específico del 395 y 244, pero sí que, por ejemplo, estudiamos algunos posibles... Si me permiten, usaré una diapositiva de apoyo. Estudiamos, digamos, algunos parámetros potencialmente relevantes para el éxito de clonal de los clones que estaban en la colección y lo que vimos es que, por ejemplo, regulaban a la baja... Bueno, el sistema... Sistemas de los... La movilidad se veía disminuida, además, veíamos un... Una disminución del índice de competición. Se veía un aumento en las frecuencias de mutación. Básicamente, se veía una cierta similitud de estos parámetros con lo que ocurre con la... Con lo que ocurre con los que se adaptan a las infecciones crónicas y podría ser que por ahí estuviera parte del éxito de estos clones. O a mí me llama la atención es que los clones de alto riesgo que detectas en este trabajo pues son, bueno, el 111 y el 175 y cuando buscas cuáles son las causas de esa resistencia pues parece que son dos trayectorias totalmente paralelas. O sea, quiero decir, el 711 pues es mucho más... O sea, sí, el 111 es mucho más propenso a adquirir material horizontal y el 175 es todo resistencia mutacional. Entonces, no sé si tienes algo que decir de estas diferentes rutas, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? A mí me parece curioso que lleguen a un mismo punto desde dos rutas totalmente distintas. No sé si tienes alguna... O sea, esto a qué se debe, a su background genético, a qué... No sé si tienes alguna explicación. No, aunque sí que es verdad que aunque parece que los... Que el perfil... Que una gran diferencia entre el perfil de resistencia asociado al 775 y el asociado al 711 en la producción o no de determinantes por adquisición horizontal, sí que es verdad que se han escrito, por ejemplo, brotes del 175 que producen enzimas de adquisición horizontal y que esta producción básicamente lo que ha hecho ha sido sustituir parte de los marcadores que hemos visto. Es decir, que no es que el clon 175 solo se haga resistente de forma mutacional. Entiendo que en el caso de nuestra colección ocurrió así por diseminación de un clon que ya estaba altamente adaptado. Vale. Vale. Luego, pasando un poco ya al trabajo en el que... En el que haces una caracterización, ¿no? Mediante secuenciación de genoma completo del clon ST175. Pues es verdad que a nivel genético, todos los aislados, ¿no? Los franceses y los españoles, pues prácticamente tienen los mismos... Las mismas mutaciones, ¿no? Que dan lugar a la resistencia... Que explican la resistencia antibiótica. Pero sin embargo, hay algunos de los aislados que vienen de Francia que realmente cuando tú ves el perfil de sensibilidad, pues el perfil de sensibilidad no es igual, ¿no? Y de hecho, si no me equivoco, a ver, no sé. Bueno, creo que son más sensibles a ceptacidimas, treonam, efepime, pero sin embargo, pues el imipenem se mantiene resistente, ¿no? Y estas diferencias a nivel mutacional tampoco se terminan de explicar. No sé si tienes alguna idea de qué puede dar esta diferencia en el perfil de sensibilidad. Porque realmente tienen marcadores para ser resistentes. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de que se mantenga la resistencia imipenem, básicamente es porque también presentan, entre otras, mutaciones inactivantes de OPRD. En el caso, por ejemplo, el que sí que hemos visto claramente es el del CIPRO, en el cual los españoles son más resistentes, pero porque todos ellos presentan una mutación adicional en Gira, que no presentan los franceses. En el caso de CEFTA y CEFEPIME, pues no lo tengo tan claro. Estoy un poco incómoda y no puedo buscarlo, pero bueno, creo que eran más sensibles a ceftacidima que el resto de la colección, si no me equivoco. Realmente había dos que tenían las mismas mutaciones en una PR o en AMBENO. Sí que es verdad que hay dos franceses que presentan la mutación en AMBENO. Pero bueno, luego también, por ejemplo, existe una mutación. Bueno, no tengo muy claro la verdad ahora mismo cuál sería la causa. Y bueno, otra cosa respecto al análisis filogenético de este clon. O sea, se hace un análisis de cuándo se supone que este clon, digamos, emergió. Hace como 25 años. Y, o sea, mi pregunta es, ¿son las mutaciones de existencia las que han dado el éxito, han hecho que este clon sea exitoso? Lo digo por cómo se entremezclan después los aislados y el tiempo que... O sea, las diferentes mutaciones que se observan en algunos de ellos. Y, sin embargo, que realmente ves agrupaciones entre clones de Francia y clones de aquí. Entonces, o sea, no sé si... No sé qué piensas. O sea, no sé si piensas que son estas mutaciones de existencia las que han favorecido realmente que este clon persista. O si hay algo que no sabemos qué es lo que es, pero qué es anterior, ¿no? A las mutaciones de resistencia común o cómo sucede esto. Quiero decir porque, por ejemplo, todos los aislados franceses se agrupan, ¿no? Pero no tienen las mismas mutaciones que dan lugar a la hiperexpresión de AMC y sí que las comparten con aislados españoles. Entonces, claro, a mí me llama la atención, ¿no? Porque pensaría, bueno, pues cuando tengo mutaciones de resistencia, evidentemente, le es más fácil persistir en un ambiente donde hay mucha presión antibiótica. Pero, no sé, a mí me da la sensación que tiene que algo más que estas mutaciones de resistencia. No sé cuál es tu opinión de esto. Bueno, la verdad es que realmente hay, digamos, mutaciones que son comunes a todos los aislados y que, por ejemplo, la agrupación de los franceses con los de Cantabria también podría ser debida en el análisis a la presencia, digamos, por ejemplo, la diferencia entre que estos aislados franceses y los Cantabros presentan la A13 adicional y no presentan la GLPT, la GLP. ¿Y cuál sería el éxito? Yo creo que hay una serie de mutaciones comunes a todos y que podrían explicar bastante el éxito de estos flores y la disemisión de estos flores, creo. Sí, sí. A ver, yo creo que hay mutaciones de resistencia que, cuando aparecen y porque las comparten absolutamente todo, pues evidentemente hay algún papel en ese éxito, pero sorprende, ¿no? Que otras mutaciones como las que dan lugar a la hiperspresión de AMC, pues parece que son mucho más posteriores al éxito del clon, o bueno, es mi percepción. Paso ya a la otra parte, ¿no?, al bloque B. Bueno, aquí creo que, Jolín, que, bueno, pues que son unos grandes trabajos, ¿no?, que cuando se introdujo el septoloceno, pues, bueno, pues han abierto mucha luz, ¿no?, de cómo se desarrolla la resistencia a esta nueva combinación de antibióticos. Y, bueno, respecto al trabajo en el que se utiliza PAU-1 y PAU-MUTES para ver cómo es la evolución, la evolución de la resistencia a este antibiótico, pues hay una cosa que llama mucho la atención, ¿no?, y que es, pues que, bueno, pues que PAU-MUTES alcanza resistencia de alto nivel a este antibiótico muy rápidamente. También alcanza una resistencia muy rápida a cetacidima en el primer día, ¿no?, de exposición. Y, sin embargo, PAU-MUTES, pues, le cuesta más a todos los antibióticos, pero es que el concepto lozano ni siquiera lo consigue. Y no sé, ¿esto a qué podría deberse? O sea, ¿qué explicación tienes para...? O sea, yo no sé si se expone durante más tiempo si realmente acabas consiguiendo la resistencia o por qué esta diferencia. Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que no, los mutantes de PAU-1, por exposición a cetolozano, no conseguían llegar a niveles de alta resistencia, incluso después de 14 días de exposición, porque esto lo miramos, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que lo que ocurre es que creemos que para el desarrollo de resistencia a cetolozano es necesaria tanto la modificación de la expresión de la bomba ANCE... De la cefalosporina SANCE, ¿cómo la modificación estructural que se ve en los mutantes de PAU-MUTES? Claro. Esto, por ejemplo, en PAU-MUTES es posible que se consigan ambas mutaciones de forma simultánea, cosa que para PAU-1 es casi imposible conseguir de forma simultánea estas dos mutaciones. Además, sí que es verdad que lo que... Esta parte de este trabajo se realizó mediante secuenciación de RNA, ¿vale? La cual cosa tiene una serie de ventajas, como por ejemplo los cambios en las expresiones de todo el... Transcripto, ¿no? Todo el... Pero tiene otras desventajas, como por ejemplo que puedes perder la secuenciación, digamos, o puedes perder la definición de ciertos cambios, como por ejemplo creemos, creemos y hay indicios para creer que por la resistencia a ceftolozano en PAU-1 se debe a grandes delecciones, como podemos ver en la resistencia por celeste. Se lesiona meropenem, por ejemplo, o en el último trabajo con ceftacidima sin la beta-latamasa, pero estas grandes delecciones se nos escaparon debido al hecho de usar la secuenciación de RNA. Bueno, pues adelanto lo que era mi pregunta final y igual me quedo aquí y doy paso a los demás. Pero yo tenía una pregunta para ti que... Por eso, ¿no? Porque estos estudios de evolución de la resistencia antibiótica has utilizado pues lo que es el RNA-SEC y también la secuenciación de genoma completo. Entonces, ¿con cuál te quedas? ¿O cuál crees, digamos, que es la herramienta utilizada para hacer este tipo de estudios? ¿Qué ventajas y desventajas tiene sobre la otra? ¿O son combinables? No sé. No sé qué es lo que opinas respecto a esto. Bueno, vale. Personalmente creo que para hacer este tipo de estudios es mejor usar secuenciación de genoma completo. Es verdad que la secuenciación por RNA-SEC te da una serie de ventajas, como ya hemos dicho, poder ver la expresión diferencial de muchísimos genes a la vez, pero el análisis de genoma completo te da una mayor perspectiva en la que poder basarte para explicar los genotipos observados. Entonces, además, no pierdes, por ejemplo, en el RNA-SEC se pierde la secuenciación de todas las partes promotoras, con lo que puedes terminar perdiendo cambios que realmente son importantes para explicar un fenotipo de resistencia y por lo tanto creo que la secuenciación de genoma completo es mejor, aunque sí que es verdad que si son técnicas, digamos, que se podrían complementar si el estudio lo requiere. Vale. Bueno, yo lo voy a dejar aquí y os voy a dejar al resto del tribunal que formule sus preguntas. Enhorabuena una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Doy ahora la palabra al doctor Tomeu Moyo. Por favor, Tomeu, cuando quieras. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias por haberme incluido, nombrado para ser parte de este tribunal, aunque haya sido un poco en extremis, la verdad. Bueno, totalmente orgulloso de ser parte de este tribunal y más cuando estamos delante de este trabajo, vamos, titánico. Me parece un trabajo muy, muy bien estructurado, con todos los artículos que siguen una línea temática y temporal, pues la verdad es que increíble. Y creo que, dadas las actuales circunstancias de lo que estamos esperando que nos va a caer encima en cuanto a resistencia, aunque estemos un poco cegados por la pandemia de COVID ahora mismo, pues todos estos trabajos pueden sentar unas muy, muy buenas bases para lo que es la política de antibióticos que deberíamos empezar a trazar a partir de hoy. Por eso quiero transmitir mi más sincera enhorabuena al director y al doctorando por este excelente trabajo. La verdad es que me ha gustado muchísimo y creo que es muy, muy necesario. No obstante, voy a empezar con una serie de observaciones críticas, digamos, constructivas que he encontrado en este trabajo. Y, bueno, la que más me llamó la atención es que el año está equivocado. Es decir, pone 2020, supongo que son cosas que pasan. Había páginas en blanco también, porque supongo que son fallos de la impresión a última hora que todos hemos tenido. Después hay algunas secciones en que la verdad que para mi gusto yo las hubiera estructurado quizás de otra manera. Ya digo que quizás sea una cuestión de gusto personal, como por ejemplo la sección de virulencia. Y en esta sección, por ejemplo, me da la sensación de que algunas de las frases, así como en la sección en la que se trata de los sistemas de secreción, algunas frases parecen como traducciones literales del inglés y eso dificulta un poquito la comprensión lectora. La que más me ha llamado la atención ha sido la página 73, que es una página que creo yo muy importante, en la que se detallan los objetivos. Es decir, estás exponiendo tus objetivos, el porqué de todo este trabajo. Y hay un par de ratas como multiresistentes, como Resitoma, el análisis comparativos. Y esto, bueno, nos puede pasar a todos, pero creo que desmerece un poquito, muy poquito, como ya digo. Es un trabajo excelente, pero esto desmerece un poquito el trabajo. Después de esto, también quería destacar que no he visto los números en las diapositivas. Y es una cosa que a mí me resulta muy fácil a la hora de la discusión para poder llamar una figura, un texto, un enunciado a la hora de discutir. Y, bueno, pasado esta pequeña crítica constructiva, voy a realizar una serie de preguntas al doctorando. Y algunas de ellas son, pues, ¿por qué no?, de opinión profesional, en este caso, que nos acontece. Voy a empezar con la primera y me ha llamado la atención, que es una cosa que ya había observado con anterioridad, de ver en el clon epidémico ST-175, ver que la prevalencia de resistencia que desencadena en una hiperexpresión de AMC y de resistencia a metalactámicos, viene dada prácticamente por la mutación en AMPR, este cambio de G154R. Y algunas mutaciones en AMD. Y me llama mucho la atención no ver mutaciones en DACB como si se ven en otras cepas clínicas. Y quería saber si es por evolución propia de este clon y por el tener un efecto notable sobre el fitness en este clon, cuando hemos visto que, por ejemplo, en la PAO-1 y en otros background genéticos no lo tienen. ¿Podrías responderme, Gabriel? ¿Tienes alguna idea de por qué estás así? No, la verdad es que no sé si es debido a que apareció. Quiero decir, sí que es verdad que podemos ver cepas del ST-175 que presentan cambios en DACB, pero luego incluso presentan la mutación en AMPR. Así que entiendo que fue una mutación previa a un evento que propició una gran diseminación de esta cepa. Sí, digamos, hablaríamos en términos de economía genética o de eficacia biológica, ¿no? ¿De economía genética o...? O de mantenimiento de la eficacia biológica. Otra cosa que me ha llamado la atención es en el caso del estudio dinámico in vitro de resistencia a menopenem, he visto que la mutación en PVP3 se da en muchísimas más ocasiones que la mutación en PVP2 y esta solo se observa en cepa hipermutadora. ¿Tienes alguna respuesta a esta observación? Bueno, básicamente lo que suponemos es que la PVP3 al final resulta una... Bueno, lo que creemos resulta como una... Diana, de este encima, no sé muy bien, digamos, si... Es que no sé cómo... Podría repetir la pregunta para volver así. Sí, me ha llamado la atención que en el desarrollo de resistencia a menopenem, en el caso de la PAO1, por ejemplo, se observan mutaciones en PVP3 y únicamente se encuentran mutaciones en PVP2 en el caso de la cepa hipermutadora PAO1TES. Si tenía alguna explicación a esta observación. Bueno, quiero decir, al final lo que se ha visto, se ha documentado en estudios que es una diana, digamos, es una diana del desarrollo de resistencia a menopenemis encontrado, digamos, en pacientes, por ejemplo, de infecciones cúnicas. No sé si eso contestaría su pregunta. Bueno, sí, podríamos decir que sí. Sí, y en este sentido, ¿cree que el desarrollo de resistencia a ceftodazano en estos estudios in vitro ha sido suficientemente predictivo con lo que se ha visto a posteriori en cepas clínicas? Es decir, ¿se encuentra que este método es válido para hacer estas predicciones? Yo creo que sí, y es más, lo que se ha observado es que mutaciones con una tipología similar a las que ya hemos descrito en el trabajo se han encontrado luego en cepas resistentes, por ejemplo, cepas clínicas resistentes a carvapenens, pero incluso se ha visto que por estudios de complemento del mutante ANC se ha visto que al complementar este mutante defectivo en ANC con diferentes mutaciones, algunas que podrían ser similares a las que hemos descrito nosotros, que producen básicamente resistencia a ceftolozano, tazobatam, taziríma, avivatam. Quiero decir, sí que al final se corresponde con lo que vemos en la realidad. Bueno, y siguiendo en este sentido ya la última pregunta porque no me quiero extender demasiado, ¿cree que los estudios dinámicos de generación de resistencia in vitro, todo y no tener en cuenta los mecanismos de resistencia de adquisición horizontal son válidos, es decir, son predictivos y este hecho no supone una limitación para este microorganismo en concreto? Perdón, el hecho de la... El hecho de que estos estudios dinámicos de generación de resistencia no, evidentemente, no puedan tener en cuenta la adquisición horizontal, ¿cree que eso es una limitación para estos estudios en este microorganismo en concreto? No creo que sea una limitación, tanto, bueno, porque al final lo que queremos estudiar son los mecanismos dirigidos por mutación, ya que es relativamente... Se hace difícil estudiar mecanismos por adquisición horizontal en el sentido de que... No podemos, o no es tan fácil, digamos, entiendo, determinar un mecanismo de adquisición horizontal que no esté presente en todo el estudio, quiero decir, se me hace difícil imaginar cómo adquirir este mecanismo de resistencia de forma horizontal durante lo que sería la exposición. La exposición, tendría que ser un evento previo o... Y por otra parte, la... Digamos, no es tampoco que la prevalencia de la adquisición horizontal en pseudomonas pueda ir aumentando, tampoco no es uno de los mecanismos de resistencia más comunes. Muy bien, muchísimas gracias. Reitero mi enhorabuena por un excelentísimo trabajo y cedo ya mi palabra al presidente del tribunal, el doctor Luis Martínez. Muchas gracias. 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 Gracias.